ok muy buenas noches aquí hoy sin cámara no sé qué está pasando no me permite aquí con cámara transmitir me llamo ron y ron y soy de alemania todos los días puntual y confiable como lo suizo yo publico vídeos sobre equipos días hoy te voy a hablar sobre 10 altcoins no perdón no 10 al que van a convertir tu dinero en mucho mucho más dinero un x10 y no lo digo yo sino dice un trader muy reconocido pero ahora vamos primero ver qué hace bitcoin mira bitcoin se está manteniendo aquí por encima del bajo anterior entonces estamos haciendo un bajo más alto estás viendo aquí eso era un bajo anterior y este bajo está más alto entonces por este lado vamos bien aquí tú ves que en esta línea que te había mostrado que vi como segunda resistencia o qué bueno anterior resistencia ahora soporte que si nos ofreció cierto soporte estás viendo aquí se está haciendo algo como un w si estás viendo aquí w y creo que puede ser que vamos ya más para arriba el volumen aquí estás viendo no está muy convenciente pues quién sabe qué va a pasar aquí aquí por lo pronto es muy favorable que nos mantenemos por arriba yo creo que vamos a subir yo creo que hasta dónde vamos a subir mira por lo menos aquí hasta otra vez testear el 200 semanas la media móvil exponencial de 200 semanas puede ser que inclusive aquí tal vez puede también pasar que será la vuelta aquí sí que tal vez es algo así y sube y entonces aquí vamos a vernos exactamente en este punto es algo que que yo creo que puede suceder que puede suceder tal vez 40.000 cuantos logramos subir por encima de esta media móvil azul de 200 periodos la media móvil exponencial ya estamos en el otro lado pero yo veo aquí algo muy 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 peligroso mira estás viendo aquí vamos a decir si tomamos esta línea amarilla tenemos que hacer esto un segundo un segundo esta línea amarilla ahora tú estás viendo que estamos formando aquí estamos formando un hombro cabeza y ahorita podría ser que formamos un hombro yo te estoy hablando de este varios días sobre eso entonces si formamos aquí un hombro vamos a ser rechazados mira aquí y regresamos entonces podemos ir muy 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 para abajo en este caso que sería el target ya te lo había dicho una vez pero lo vamos a volver a verificar el target en este caso serían 28.600 dólares 28.500 por ahí vamos a ver si eso sucede cuando tú ves que bitcoin sube acá ojo entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y ahora la dominancia mira la dominancia estás viendo que hace aquí como tiene aquí una resistencia si por la cual no puede traspasar y aquí hacemos algo como un rising o falling broadening wedge falling broadening wedge ok y pues realmente este puede ser un patrón que sube si que nos dan niveles más altos lo que es bueno para bitcoin pero malo para los altcoins entonces hay que ver bien aquí este nivel cuando bitcoin ahora otra vez va para abajo aquí en la dominancia entonces es bueno para el coins y podemos tal vez considerar de invertir en el coins por lo pronto eso es lo que está sucediendo aquí en la dominancia actualmente en 45.50 no se ha movido mucho pero bueno ahora pero bueno ahora cuáles son los altcoins aquí esos altcoins de que habla michael michael van de popper un trader de holanda una persona que también hace muy muy buenos análisis una persona que nunca exagera exagera y yo si veo mucho de sus análisis aquí él habla de swipe s xp s xp es una moneda de la cual él piensa podría podría aumentar muchísimo su valor un x10 un x10 inclusive si ves aquí está hablando más de su un x20 ok otra moneda es tomo chain tomo chain tomo chain actualmente en 38 aquí él habla si hablamos si vamos a romper la 49 0.002 49 0.002 49 btc puede verse un aumento enorme algo rand algo rand también una moneda muy muy interesante un proyecto muy interesante aquí actualmente 0.003 8 contra btc y él espera que se puede mover hacia 0.0054 y también habla de orion orion todos esos son pares contra btc entonces estos son las monedas también habla de curve curve algo también que tengo en mi portafolio muy interesante y creo que eso ya fue todo bueno en fin hoy un episodio bastante raro corto y sin cámara ten presente eso tómate un pantallazo tómate un pantallazo de lo que te estoy mostrando aquí porque puede ser puede ser que vamos a formar aquí un hombro cabeza hombro y vamos hasta los 28 500 que probabilidad le doy yo le doy un 15% si obviamente ya con esas bajadas que hemos visto la probabilidad aumenta un poco y también aquí la dominancia hay que mirar cuánto baja más pues a lo mejor podemos hablar un poco más de altcoins por lo pronto ya te he visto hoy la el análisis superficial pero mejor que nada de bitcoin de la dominancia y de altcoins que michael van de poppe dice que pueden subir muchas gracias nos vemos mañana ya otra vez en un video un poco más profesional chao